Presencia y participación, nada más o menos de sonido pánico mi compadre que ya está presente Así que, esta noche, rápidamente nos vamos con este número, con este tema Para que la banda siga bailando, disfrutando, nos pidieron por ahí algo de Grupasos 3 de la cumbia, la música que se baila en la ciudad de Mallorca, esta noche Y con el que representa Manny Lucero Vamos a bailar el número que se llama y se titula El llanto del mojado, algo de lo nuevo nuevo de Grupasos 3 de la cumbia Ahora esta nueva especial, todos los poderosos Creo que sí, Manny Lucero, Scrappy Boy, esta noche todos los que me faltaron Esta noche Vamos a bailar sabrosa Manny Lucero ¿Qué digo nos a bailar? Y él está vivo Toda la raza loca Hasta morir Ya llegó el chivo Es la gloria La maldita burra Es el Max El Pelos La rubia otra vez El Antone El Junior El Peloso El Camello Y todo el monte de raza loca Vámonos pa' toda la raza loca Y con el que representa Porque no somos Manil Gran familia Manil Lucero Somos raza loca La pura chingonería El Manto Anthony El Manto Anthony Este Anthony Sávez A su noche A fuerza Este Junior El Doppel Junior Y toda la bandera Toda la manta raza loca Patos locos Escuadrones Niños locos Metálicos Toda la manta raza loca Eca de gritos de guerra Toda la maldita raza Reza 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 loca Loca Reza 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 Con la voz perrona A esta noche el canelo Lo manta raza loca 100% Sonido macho Rebollirse Que presentes Atentamente Este canelo Raza loca Junior Anthony 100% Raza loca Metálicos Escuadrones Cafeteros Lactosos Niños locos Malditos Vagos Vientos, panchoso perrón Pan, pan, pa, 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 pancho Esta noche, todo la bandera Todo la raza loca Siempre representando Peluso, Disquito, Juanito, Luis Vázquez, Mendoza El Dañe, Agüevo Hasta México, mi canalito, el meto Pinto, raza loca, colombiano Conejo, Pollo, el verdecito, Drogo Caras, Chucky Están por cafeteros, raza loca Raza odiada, en grande Y antica Puebla, es el Rix Están para el mar Hasta el cielo Esta noche Venga para, del cielo Hay un granizo, en la tierra se deshizo Esta noche presentando La raza loca Los kids Siempre representando Esta noche La maldita raza loca, odiada, en grande Mata por canelo Rix, Junior Cafeterotes, en grande, muy grande Panchazo perrón Pan, 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 pancho Tanto bandera Esta noche El México Delincuentes En Estados Unidos Resilución El Pano Jersey La mejor negación La Sur 13 Siempre representando Agüevo Lalo Este pelón chucky Panchiierno, Barnes El Cabezón El Cachetón El Spooking El Joke El Crazy Esta noche Para el Sánchez Cachorro, loco Se muere El Sancho Los que enfrentaron Maldita Por 13 Rix, Junior El México Negretos de Guerra Toda la Sur 13, 13 Fe, 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 fe Pancho Soperrón Pan, 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 pancho No nos vamos Tiene sonido y pánico Esta noche Con el grito de guerra Toda la mandita Reza, reza, loca Hue, pan, hue, pan, hue, pan Esta noche Ese Junior Toda la mandita Reza, reza La mamita Sino Marilu Esta noche Las chicas poderosas Ni al finca fuera No hay manduyerse Y ahora presentando Porque no somos Polesías Ni mucho menos Ladrones Somos sus padres La reza loca Esta noche En grande Niños locos Metálicos Cafeteros Panchitos Escuadrones Esa burria Yablo Drogo Al conejo Ese chivo Chato Ese colo Esa rubia Otra vez Ese verde Chocho Ese canelo Caballito Conejo Que siento Mato locos Cafeteros Panchazo Perrón Pan, 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 pan Pan, 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 pan Gracias por ver el video